¿Cómo quedan los alquileres después de la aprobación de la Ley Bases? ¿Cómo quedan los alquileres después de la Ley Bases? Es decir, al momento de pagar. En las locaciones cualquiera fuera su destino solo podrá cobrarse el alquiler por periodos mensuales, salvo que se trate de locaciones turísticas. Atención. Otra cosa importante es que la falta de pago del alquiler va a tener las consecuencias del impago del alquiler, es decir, cobro y desalojo. Y quiero que te quede claro esto. El artículo 257 del DNU sustituye el artículo 1199 del Código Civil y Comercial de la Nación y establece. Los alquileres podrán establecerse en moneda de curso legal o en moneda extranjera al libre arbitrio de las partes. Pero atención, porque el locatario, es decir, el dueño del departamento no va a poder exigirle al inquilino que le paguen una moneda diferente a la que establecieron en el contrato. Así que atención. Y las partes podrán pactar el ajuste del valor de los alquileres. Y esto es súper importante, porque van a poder usar cualquier índice que pacten las partes, sea público o sea privado. Pero atención, escucha bien esto, porque va a ser válido el uso de cualquier índice que pactaron las partes, pero este tiene que estar en la misma moneda en la que se pactaron los alquileres en el contrato. Así, la nueva normativa permite a las partes elegir libremente los índices de ajuste. Puede ser provincial, de cualquier entidad pública o privada. Y también la frecuencia de su ampliación, sea mensual, trimestral, cuatrimestral. Esto va a depender de lo que pacten las partes. Así que contame qué te parecen estas reformas.